El fin de semana se jugaron los picos que quedaron pendientes de los encuentros, suspendidos por las inclemencias del tiempo. Uno a uno estaban empatando Juventud de las Piedras y Fénix, esto pasó el domingo pasado. El primero fue de Aníbal Hernández, el empate de Tarío Flores, luego la Juve impidió que se siguiera disputando el partido. Ubriaco marcó que no se podía seguir jugando y en la tarde del domingo pasado, ayer, jugaron los minutos restantes. Esta incidencia para el equipo de Juventud de las Piedras por intermedio de Jonathan Blanes y aquí este cabezazo de Martín Liguera. El partido terminó finalmente uno a uno, Fénix quedó como único líder del torneo clausura con 18 unidades y 33 unidades en la anual Fénix, el no más alto del clausura. Y aquí el otro partido que quedó trunco el fin de semana pasado, también por las inclemencias del tiempo en el complejo de rentistas. Estaban igualando cero a cero, bichos coronados y darceneros. El árbitro, Fernando Falce, decidió la suspensión del partido y en la tarde de ayer retomaron el juego. La victoria de rentistas por uno a cero con este gol de Octavio Rivero, mala salida de Frascarelli. El partido uno a cero, River de todas maneras queda como puntero en la tabla anual. El bicho colorado sube en la tabla anual, llega a 41 unidades y queda con 16 en el clausura. Rentistas uno, River cero.